...de este partido por los xolos Yayo de la Torre. Sí, por los xolos Antran al Camter al derecho y Ariel Nahuel Pan. Y ahí está ya el silbatazo, la liga BBVA Pan come a Gustavo Bou, encarando, se mete a la cocina, Bou le hacen el dos contra uno y le van. En esa parte tijuana está muy atrasado. Se viene Veracruz, cuidado con este servicio. Y ahí Rodríguez con este buen cambio, el control, aquí está el primero poste. El árbitro dice, porque están pidiendo un contacto con el brazo. Se está pidiendo una falta Salim. Sí, me parece que la saca con la mano cuando la pelota ve en la raya. Ya nos ayudará mucho más René en la cancha, pero me parece que es Edson García, el número 30, quien de la raya saca la pelota con la mano. Y es por eso que la expulsión y el penal, bueno, pues es evidente. Ahí René tendrá mejor visión de este tema. Como defensor central. Aquí viene Gustavo Bou, el tiro, gol. Gol, 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 gol de los Yolos. Gustavo Bou abriendo el marcador a los casi 10. Vaya situación tan complicada para el tiburón. Se queda con 10 hombres y Yolos aprovechando muy bien la situación Salim. No quiere decir que el partido se facilite en su totalidad, pero con... Anoni encontrando espacios, marcando bien la jugada. Bou, puede ser Bou, y el tiro que sale de frente. Cuidado con esta, Kasim Richas. Kasim, Kasim, el arquero del fondo. Es mi apreciación. Creo que si saca a algún jugador, se te vuelve muy pesada la recuperación de la pelota. Vamos a ver. El campo para que ingrese Caicedo sería por la voluntad de colocar una línea. Para el centro, el corazón del área. Ha alcanzado una punta, la Paganoni con apuros, pero el campo... Para el centro, pero se tarda demasiado, aunque bien este intento. Una combinación de Bou, Bolaños, Miller, Miller tuvo todo el tiempo del mundo. Bien esta pelota al frente. Estaba adelantado, al parecer, Kasim Richas. Y se viene Bou con este servicio. Solo, solo, gol. Gol. Gol de los Xolos. Llega él el segundo. Se complica esto terriblemente para Veracruz, Salim. Se llevaron a Caicedo, de hecho, en esa banda de la izquierda. Y ahí encontraron un gran espacio para que se esté ya 2 a 0. Mira, hay varios desfortunios, ¿no? Primero que te marquen penalti, expulsan un jugador y te conviertan el gol. Te quedas con 10. Y en la modificación, sacas al jugador que puede tapar el medio campo en el bolo. Ya marcan la jugada con este trazo. Y cuando anticipa, ya le gana la posición y después ya viene el centro. Cuidado con él. Digo, ahí hay un saldo. Si hubo alguna acción ahí, polémica en ese sentido. Santillán desde ahí. Buena pelota. El polaco Menéndez aparece, le cierra del espacio. Cuando llega solo el jugador, mira, el braño desde el equipo de Xolos, estuvo reclamando. Porque ya viene el servicio que se extiende. Intento de Salcido. Quedó un jugador derribado y el árbitro está marcando la falta. Está marcando la falta. Yo te digo, sin ver la repe, me parece que cae. El tiempo de verlo, como lo vio Diego Montaño, el árbitro central, a mí me parece que no existe el penal. A ver, aquí está. ¿Qué les parece? Para la mina. Vamos a ver. Aquí viene el polaco. El tiro. Excelente, el guardameta. Manuel Ajud se viste de héroe fenomenal en el fondo, aguantando. Y se le sigue negando el gol al tiburón. Yayo. No vuelve. Sigue Pou, servicio retrasado. ¿Quién le pega? El zurdazo y la pelota. Porque viene el servicio Menéndez con el cabezazo, la defensa por arriba. En conducción de casi 35 metros. Si no me equivoco, ese Rivero quien se... Ahí vemos el cobro por parte de Menéndez, intentos de salida. Errores no tan forzados. Caicedo. Cuidado con este angulo. Bolaños abriendo la cancha. Mendoza que recorta. Con Caicedo, para que Nahuelpán juegue mano a mano. Pelota filtrada. La recepción. El recorte. El disparo. Y a mí me da la impresión que Santillán va a jugar como tercer central. Bueno, viene el tiro de esquina. Allá va en el centro. El corazón. El remate de Brazierita. Jurado del equipo Jarocho. Aquí la vemos. Bien Paganoni encontrando a Cassemi Richards en línea de fondo. Consiguiendo una pelota. Solo, solo. El arquero. Jurado. Todavía. Angulo. Angulo. La defensa. Adrián Luna. Rodríguez con el centro. La pelota que queda. Los primeros 8 opcionados mayores de 13 años. Que quieren a la show shot. Jurado van a Huelpán. A presionar con todo. Jurado. Aquí se viene el servicio. Acomoda el equipo y saca la pelota hacia adelante. Pero el error no es solamente jurado. Es desde el saque de banda. Acompaña bien el cuadro Jarocho. Pelota demasiado larga. Se vienen los Xolos. Servicio el corazón del área. El remate. Se salva Veracruz. Pelota para el polaco. El polaco ante Velázquez. Y bien Brazieri anticipó. Ni la toca. Verdo. Ni la registró octavo. Directo. El arquero del fondo. Bien la joda. Vaya la repetición. Aquí está la jugada. Tiburones rojos del Veracruz. Nosotros lo hacemos. Trada Fuentes abriendo. Buena llegada por parte de Bou. Bou Sierra Caicedo. Aquí madrugaron. Te dejo Carlos. Porque viene Santillán. Hay un desvío. Cambio de juego para Mendoza. La levanta. Cuidado con esta. El remate desviado. Increíble. Allá va el servicio. Viene Brazieri. Excelente. Que dejan que la pelota llegue a la zona lateral. Luego porque dejan que el balón... No ser sorprendidos. Y luego buscar algún contragolpe solamente. Buena pelota. Bou con el servicio que llega. Faya zona de gol. Y luego porque te dejan rematar. No han aparecido en una de esas. Levanta bien para Santillán. Una gran devolución para Luna. No puede continuar. Queda un jugador. Salía Caicedo. Le cae. Ahí la prende. Desde ahí estaba intentando. Ahora para el tiburón. Hacia atrás. Rodríguez. Desde ahí el disparo. Que llega muy fácil. Sante Brazieri aguanta Menéndez. Bien ahí en el duelo. Rivero en la punta. Listo con este servicio. Cabezazo a la pelota. Que se... Dinamismo. Kasim Richards que tapaba. Bien este servicio. Bien Kasim. Hacia atrás. Viene Bolaños. Otro servicio que es... Dada Kasim Richards. Kasim abre para el polaco. Se mete Menéndez. Viene Mendoza con el servicio largo. Bolaños. A base de tirar la pelota en una pared y moverse para volverse un... Conduce con peligro. Viene Bou. Tiene espacio. Pero se equivoca Bou. El esfuerzo de Angulo. Y ahí está Caicedo. Atrás con el jurado que... La manguesta. Veracruz. Rodríguez. Abre el servicio de Santillán. Manotazo. El rebate hacia afuera. En algún momento del partido. Cuidado con esta devolución. Sale jurado. Fueron triangulando. Fueron interviniendo cada uno en su zona. Al final me parece... Salen tocando desde el fondo con el jurado. Centro que después en un contrarremate terminan volándola. Pero bueno, es una muestra de que... Superando ahí la marca. Bolaños. Cuidado con esta. Viene otra modificación de los Xolos. Bolaños desde ahí. Bolaños con el centro. Unidad. Y le viene bien a Xolos. Te dejo. El disparo. Daniel López de Aome, Sinaloa. De 14 de marzo del año 2010. A la América. Cepalé. Y la... Sale. Es jurado. Todavía la defensa. Aguanta remate. Qué bien. Se salve. Termina esta acción. Allá va Luna con él. Hay hueco, ¿no? Y vamos a ver si eso le da un poco más de profundidad que la estaba pidiendo Veracruz últimamente. Rodríguez ganando bien por el centro. Le cae. El equipo del puerto viene. Luna, Luna, Buste. Todavía afuera. Misiones en su forma de contragolpe. Ya sacan a su referente, al jugador que prolonga con la... Había ido a buscar la pelota. Y el travesaño juega a su favor. Ahora verá. Bolaños en el corto de primera intención. Hay un desvío de Caicedo y tendremos... Era lo que le faltaba a este equipo de esta noche de tragedia, ¿no? Y después viene Velázquez. Claro, insiste Xolos. Bolaños con el servicio. La defensa está. Se equivoca en el trazo y después hay una falta. En cinco minutos, por lo que llevamos de la segunda parte, no ha tenido ninguna oportunidad. Producto de este tiro libre. Aquí vemos la repetición. Se queda parado ya el guardameta. Desvían la pelota. Hay un desvío, sí. Ahí está. No sé si es el pulpo o es el defensor. Por ahí andaba Carlos Salcedo. Salcedo, perdón. No alcanzo a ver en la imagen quién es el que alcanza a desviar la pelota.